¿Por qué creemos en la juventud para trabajar por el bienestar social y liderar procesos de educación y acción ambiental? Junto al Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, desarrollamos el Programa de Formación de Líderes Frente al Cambio Climático y la Resiliencia de Cochabamba. Los participantes del programa interiorizaron conceptos clave vinculados a la temática de forma teórico-práctica, conocieron y fueron parte de acciones para prevenir riesgos de inundaciones y sequías, desarrollaron actividades para fortalecer sus habilidades comunicacionales, además construyeron e implementaron planes de acción para empezar a liderar procesos educativos ambientales. Las actividades, además de haber tenido algo teórico, lo práctico también ha sido muy llamativo. Hemos tenido esa oportunidad de poder estar en contacto con la naturaleza, que también ha ayudado bastante. La mentoría me ha parecido muy interesante porque desde el principio nos ha sido muy interactivo, no ha sido todo cerrado, sino participativo. Bueno, se han enseñado a ser líderes, que era el objetivo del programa. A partir de esto, se buscó fortalecer los conocimientos y habilidades de los jóvenes para que promuevan el desarrollo de prácticas ambientales en favor de la preservación del medio ambiente y la adaptación al cambio climático. Lo que más rescato que pude o pude haber aprendido o estoy aprendiendo es la forma de expresarme, porque no sirve de nada saber todo si no sabes cómo expresarlo o cómo socializar, cómo enseñar ese conocimiento previo que tienes a otras personas que no tienen el mismo grado de conocimiento que tú. Lo que he aprendido sobre todo es a tratar de relacionarme y sobre todo en algunas ocasiones a tratar de motivar a gente. No solo es el relato que yo puedo mostrarles o que puedo decirles, digamos. Este proceso de formación se realizó durante tres meses, donde a través de la socialización de información, visitas de campo y otras herramientas pedagógicas, se logró que los jóvenes desarrollen notas web que visibilicen la problemática nacional y local en torno al cambio climático y posteriormente planteen estrategias de educación y sensibilización ambiental que implementaron en colegios, asociaciones vecinales y otros espacios públicos. Ay, no, es una experiencia hermosa con decirte que todos los estudiantes con los que trabajábamos nos dicen profesoras. Lo que hicimos no solo fue explicarles, sino también involucrarnos en este entorno y que ellos estén preguntando más y que quieran saber más de lo que trata todo esto. Se tuvo una buena aceptación y era bastante gratificante, bastante bueno. Participaban bastante bien, compartían ideas y se notaba el asombro en sus miradas. La verdad me pareció una experiencia bastante bonita y bastante buena para formarme tanto como profesional y como persona. A partir de esta experiencia, los participantes del programa tienen la motivación de continuar promoviendo la educación y la acción ambiental para construir una Cochabamba y una Bolivia resiliente ante los impactos del cambio climático. Bueno, no pienso parar aquí porque pienso seguir con esto, conversando o expandiendo este conocimiento aprendido a muchas más personas. Creo que tengo mucho por recorrer y sobre todo tengo la sensación de que puedo hacer algo más, no solo con las cosas que pueden llegar a ser a nivel institucional u organizacional, sino con las cosas que yo puedo hacer desde donde estoy, desde mi casa, desde mi misma profesión, por ejemplo. Que el cambio no empieza esperando que te digan lo que tienes que hacer, sino viendo por ti mismo y aplicando conciencia a tus acciones. Sería magnífico que muchas personas puedan involucrarse en esto y formarse para ser un líder.